Hola manitas, les habla Aleja, hoy les voy a dejar el tutorial de una encuadernación super linda que se llama Copta en la que se ponen botones en el lomo de la encuadernación la idea original de esto es de Paige Taylor, en la cajita de la descripción voy a tratar de dejarles el link a sus videos aunque ella no hace tutoriales lo primero que yo hice fue escoger las hojitas que van a ir en el interior de mi álbum, cuaderno, cuadernillo, etc y yo voy a usar folios blancos, o sea hojas blancas en las que imprimimos, en las que hacemos la tarea, hojas de bloc normales voy a escoger 5 y las voy a partir exactamente a la mitad estas hojas vienen de 8 y media pulgadas de largo así que las voy a cortar a 4 y cuarto voy a procurar dejarles las medidas en centímetros aunque es más fácil cortarlo en pulgadas porque ellas de base ya vienen en pulgadas para hacer cada cuadernillo yo voy a doblar estas hojitas que ya corté a la mitad y las voy a apretar muy bien yo tengo huesito pero lo pueden hacer con regla o cualquier cosa similar y fíjense que tenía por aquí un sobrecito de manila viejo también lo corté a la mitad y lo voy a poner en el centro como entre las hojitas para que después cuando yo arme mi cuadernillo pues pueda poner un bolsillito ahí y decorarlo de alguna forma diferente de la misma forma que hice este cuadernillo hice otros 4 pero con diferentes hojas tenía por ahí unas hojitas de estas que son recicladas que son como cafés la otra parte de la carpetita tengo también este sobrecito que me mandó Vicenta en mi tarjetita de navidad que también lo quiero usar escogí unos papeles decorados que a mí me gustaron para ver con cuál de todos me iba a quedar y también tengo unos botones estos son súper lindos son de un científico tiene también unos símbolos de la tabla periódica tiene un tablerito esto que es como una figurita de carbono de hecho tiene como un Erlenmeyer o algo así y tiene estas que son como unas moléculas de carbono bueno no sé son súper lindas para las portadas yo usé cartón reciclado este era como de una de un calendario o algo así y esta pieza mide cuatro y medio por cinco y tres cuartos de pulgada o sea es un poquito más grande que los cuadernillos como les digo estas medidas están en pulgadas porque las hojas de base ya vienen en pulgadas igual para procurar dejarles las medidas en centímetros otra de las cosas que hay que hacer es definir dónde van a ir los huequitos de los cuadernillos si se fijan yo marqué a media a una pulgada luego a dos y media tres y a media y a una pulgada del otro borde básicamente lo que hay que hacer es marcar dos arriba dos en el centro y dos en la parte inferior estas medidas las pueden ubicar donde quieran para abrir los huequitos yo voy a usar un punzón común y corriente pueden usar alguna aguja o cualquier elemento así punzante que tengan yo este es el que tengo y voy a poner un foamy abajo que es gruesito para no dañar mi mesa cuando abra los huequitos simplemente los ubico así en la mitad y hago un poquito de presión mucha parte de este video va a ir a velocidad real para que lo puedan apreciar entonces de la misma manera abrí los huequitos en todos los cuadernillos también guiándome por esas marcas señalé en qué partes del cartón reciclado que es bastante gruesito voy a hacer los huequitos posteriormente para emparejar los cuadernos yo voy a usar una regla metálica y un bisturí con mucha paciencia voy a recortar los sobrantes y así todos van a quedar más o menos parejitos sí que sería más eficiente y más bonito hacerlo con guillotina pero muchos no tendrán ese recurso así que decidí hacerlo simplemente con regla y bisturí entonces esto es lo básico que necesita mi cuadernito para poderse encuadernar yo intercalé los colores de las hojitas y ahora voy a escoger mi papel decorado yo voy a escoger este que dice tú eres increíble para decorar las portadas pueden usar papel de regalo simplemente cartulina de colores o lo que prefiera aquí yo voy a usar cinta doble cara porque es bastante fuerte y es más rápido pero pueden cambiar la cinta doble cara por pegamento blanco en mi país le llamamos colbón o por cualquier pegamento líquido que tengan entonces voy a poner la cinta doble cara en toda la superficie de mi cartón reciclado para ubicarla en el papel decorado fíjense que yo estoy intentando optimizar el papel para que me alcance para cubrir ambas piezas la portada y la contraportada entonces dejo más o menos un centímetro a cada lado y ahora sí voy a coger mi regla de mi bisturí para cortar fíjense que estoy dejando más o menos el mismo espacio es alrededor de un centímetro o algo así para voltear el papel y que el terminado sea más pulito también voy a poner cinta doble cara en todos los bordes para luego doblar el papel encima este es el primer truco y es que hay que cortar en diagonal las esquinitas y una vez que corte fíjense que siempre dejo más o menos un milímetro en el bordecito de la esquina para que cuando voltee el papel el terminado sea bonito yo siempre marco los sitios donde va a ir el doblez para que sea más pulidito para que quede más limpio y pego primero los lados largos y luego los lados cortos si se fijan siempre intento meter estas piecitas de los extremos como les dije para lo mismo para que se vea más bonito al final ahora pego los lados cortos y lo mismo hice con la otra pieza recorté el resto del papel decorado para forrar el interior pero este sí que lo pegué con pegamento blanco y así queda cubierto toda mi pieza que es tanto la portada como la contraportada de la misma forma hice los dos ya que estén forrados con las hojitas voy a marcar donde van a ir los agujeritos estos agujeros van a ir más o menos a un centímetro del borde lateral y fíjense que simplemente estoy usando la hojita para guiarme donde van a ir y de nuevo mi punzón para marcar inicialmente estoy solo marcando donde van los agujeritos y luego si voy a poner la pieza de foamy por debajo para hacer más presión al punzón y que el huequito pase hasta el otro lado cuesta un poquito dependiendo de si tienen un punzón más grande que el mío a lo mejor y les cuesta menos ahora me aseguro que los huequitos están alineados el de la portada con el de la contraportada y ahora sí estoy lista para coser voy a tratar de acercarles el vídeo lo más que pueda y mostrarles lo más despacio posible el proceso hay que repetirlo muchas veces pero es muy simple hay que armarse un poquito de paciencia para pegar cuadernillo por cuadernillo pero al final se van a dar cuenta que como es tan repetitivo es fácil de hacer yo voy a usar hilo gris en parte porque combina con mi papel y en parte para que lo puedan ver en el papel porque si usara hilo blanco pues se vería un terminado más pulido pero sería muy difícil que puedan ver el proceso la idea es que el hilo no esté demasiado largo para que no se les enrede voy a empezar por el agujero de arriba de mi primer cuadernillo y fíjense que entró del interior del cuadernillo hacia afuera y ahora voy a poner el hilo por fuera de la portada y así queda como rodeada la portada voy a apretar muy bien y hacer un nudo dándole vuelta al hilo por el centro no importa por donde hagan el nudo si por arriba o por abajo lo importante es pasar a través del hilo en el centro para que quede hecho un nudito no se preocupen si es confuso lo vamos a hacer muchas veces para que lo puedan ver y está a tiempo real ya que haya hecho el nudo voy a volver a entrar por el mismo agujerito por donde salí voy a intentar apretar bien el hilo en cada proceso para que luego la encogernación sea resistente ahora voy para el segundo huequito fíjense que paso de adentro hacia afuera y voy a ir atrás de la portada como rodeando la portada voy a entrar por mi siguiente huequito y a salir a la parte de atrás de la portada voy a apretar y de nuevo voy a hacer un nudo en ese espacio que quedó en la mitad entre la portada y el cuadernillo fíjense que yo intento apretar bien cada vez para que sea resistente entonces voy a hacer el nudito, no importa si lo hacen desde arriba o desde abajo lo importante es que quede anudado ya que haya hecho ese nudito voy a volver a entrar por el mismo huequito por donde salí de nuevo voy a apretar bien y ahora voy a bajar al siguiente agujerito salí y de nuevo voy a ir a la parte de adelante de la portada como si le fuera a dar una vuelta por fuera salgo al interior de la portada, hago mi nudito fíjense que aquí lo hice desde abajo, no importa, no importa desde donde se haga el nudito y ahora de nuevo voy a volver a entrar por el mismo huequito por donde sale voy a repetir por el siguiente huequito voy a la parte de atrás salgo por el interior hago mi nudito y vuelvo a entrar por el mismo agujerito ya este va un poquito más rápido porque el proceso se repite voy al siguiente huequito doy vuelta a la portada entro por el interior hago mi nudito y otra vez al interior del cuadernillo por el mismo huequito ahora voy al último fíjense que este ya es el de abajo a la parte pues rodeo la portada entro por el centro hago mi nudito y aquí sí va a haber una ligera variante porque ya vamos a pegar el siguiente cuadernillo entonces vamos a volver a la velocidad real voy a traer mi otro cuadernito fíjense que en este caso yo voy a empezar por fuera del cuadernito porque ya el hilo está afuera del primero entonces voy a coger mi agujita y a entrar por el agujerito de abajo hacia el centro y voy a empezar todo el proceso que hice para el primero a partir del segundo huequito entonces fíjense voy a entrar y para pegarlo al siguiente cuadernito es muy fácil simplemente voy a hacer un nudito al nudo que está al lado valga la redundancia entonces no importa si entro por arriba o por abajo del nudito es suficiente con que apriete bien y de nuevo voy a entrar por el mismo agujerito por donde había salido previamente voy para el siguiente hueco fíjense que yo siempre aprieto bien para que como les dije desde el principio la encuadernación sea resistente y quede firme y voy al siguiente nudito de nuevo a hacer otro nudo y así voy a fijar hoja por hoja si no quieren ponerle botones a la encuadernación básicamente es así como van a ir pegando un cuadernillo con otro yo les voy a mostrar el proceso paso a paso porque pegar botones es un poquito diferente que pegar simplemente unos dijecitos o unos charms porque para pegar dijecitos o charms simplemente una vez que está terminada la encuadernación pues los pegan con los aritos que se abren y se cierran pero los botones no tienen esa posibilidad así que hay que pegarlos mientras se está haciendo la costura de la encuadernación entonces vuelvo hice el nudito entro por el mismo huequito por donde salí voy al siguiente agujero aprieto bien ya que salga voy a anudar con el nudo del cuadernillo anterior y aquí es donde voy a mostrarles como pongo los botones entonces fíjense que sostengo muy bien para que todo se sostenga y voy a poner este primer botón que es un elemento de la tabla periódica es un botoncito cuadrado pero la base es igual que la de cualquier botón entonces voy a meter mi agujita por el centro lo voy a sostener para poder hacer el nudo simplemente voy a anudar alrededor del nudo del primer cuadernito y a jalar muy bien a mí me gusta que los botones queden bien sostenidos así que voy a volver a pasar por el agujerito del botón para volver a entrar por el mismo huequito como si estuviera tejiendo el resto de la encuadernación como les dije es muy sencillo pero hay que tener paciencia para ir costura por costura pueden poner tantos cuadernillos como quieran hacer 5 me parece un buen número porque queda bien gordito pero si quieren hacer más o menos está bien ahora ya que entre salgo por el siguiente huequito hago el nudo con el primero y vuelvo a entrar por el mismo huequito por donde salí como ya estoy afuerita para pegar el siguiente cuadernito vamos a hacer lo primero que les había explicado anteriormente que es empezar desde afuera yo quiero usar este botón si se fijan este botón no tiene arito como todos entonces yo lo voy a rodear por el centro que es la forma correcta para pegar este tipo de botones entonces lo estoy rodeando lo voy a sostener muy bien y ahora sí voy a entrar aquí vamos a empezar desde arriba para poner el siguiente cuadernito entonces volvemos a lo mismo voy al siguiente huequito hago un nudo con el cuadernillo anterior aquí se va a dificultar un poquito pues porque está el botón anterior entonces el espacio es más pequeñito pero con mucha paciencita simplemente voy a entrar en el nudito anterior para hacer un nido nuevo lo aprieto muy bien y vuelvo a entrar por ese agujero sé que las ideas son repetitivas pero quiero que quede bastante claro porque no es tan fácil de explicar como de ver aquí salí al siguiente agujerito voy a anudar como les he dicho no importa si lo hago por la parte de arriba o por la de abajo vuelvo a ingresar y voy al siguiente huequito en el siguiente quiero pegar el botón principal que es el del científico entonces les voy a mostrar pero es básicamente igual que como pegamos el primer botón meto la aguja por el huequito del botón anudo con el nudito anterior o sea el cuadernillo anterior y para que el botón quede bien fijo voy a volver a pasar la aguja por la mitad del botón y ahora sí queda ingresar a la mitad del cuadernito para seguir la encuadernación apretando muy bien para que todo quede fijo y no se mueva ahora les voy a mostrar un poquito rápido como paso al siguiente y como ya se me iba a acabar el hilo pues ya que estoy en el interior del cuadernillo voy a anudar muy bien fíjense que hago un circulito meto la aguja por el centro para que quede un nudo bien bien resistente y simplemente recortar para hacer el empate con la siguiente aguja yo simplemente voy a entrar desde el interior del cuadernito hacia el exterior y listo hacemos de cuenta que volvemos a empezar como si fuera el mismo hilo si se fijan ahí se me olvidó hacer el nudito pero ahí también debo anudar antes de pegar el otro cuadernito voy al interior y empezamos el mismo proceso que les había explicado antes y y y Gracias por ver el video. Este es el último cuadernillo que pegué, les adelanté un poquito el video, fíjense que ya voy a empezar con el último huequito para pegar la contraportada. Antes de pegarla yo quise agregar una última cuenta, pues como una última decoración la pegué de la misma forma que los botones anteriores. Le doy la vuelta, la anudo a la base. Y aprieto muy bien. Para pegar la contraportada casi que vamos a repetir la costura en el último cuadernillo, no pasa nada. Vamos a empezar por el exterior de la contraportada, fíjense que yo voy a entrar es por la parte exterior, rodeándola similar a como hicimos con la portada. Y de nuevo voy a ir al interior de mi cuadernillo, por el mismo huequito por donde ya había salido. Te saco un nudito, aprieto muy bien para que quede bien firme y ubico el centro de mi cuadernito para coser en el interior. Como les dije ya ese cuadernito pues tenía la costura para pegarlo al cuadernillo anterior, entonces la vamos a repetir. Voy al siguiente agujero. Tomo mi contraportada por la parte de atrás, o sea, rodeándola. Hago un nudo en el nudo anterior. Y vuelvo a entrar al cuadernillo por el medio. Mismo el huequito por donde acabo de salir. Voy al siguiente agujero y repito el proceso. Fíjense que cada vez voy por fuera de la contraportada, cada vez lo debo anudar al nudito anterior y vuelvo a ingresar por el mismo huequito por donde salí. Si van a hacer una libreta o un cuaderno más grande pues habrá que hacer más nuditos y coserlo en más sitios. Para finalizar voy a salir por el último agujerito, a la parte de atrás rodeando la contraportada. Al nudito. Y hay dos opciones, hacer acá dos o tres nudos y simplemente cortar el hilo ahí o volver a entrar y en el interior del cuadernillo hacer el nudo para cortar el hilo. A mí me parece que queda mejor por fuera, pero cualquiera de las dos opciones es igual de válida. Entonces aprieto muy bien y básicamente ya terminé mi encuadernación. La decoración externa es opcional, realmente yo no lo puse más decoración porque me parece que los botones son suficientes. Si se fijan, una vez así encuadernado el libro hable completamente, las hojas son muy muy funcionales y queda muy lindo además que lo pueden hacer en casa. Cualquier pregunta o comentario me lo pueden dejar aquí abajito. Como siempre ojalá este video les haya gustado, si así fue no se olviden de regalarme un like, un comentario, de compartir con sus amigos este video, suscribirse al canal si no lo han hecho. Y por aquí les dejo otras ideas que pueden ver.